Oye, mira cosa, tienes la frustración, no sé si fue el tema de la Operación Puerto que os salpicó a tantos de que, a lo mejor los que más estéis aguantando, ¿no? Con tanta devoción y con tanto afán y con tanta ilusión y con tanto entusiasmo como Paco Manceu y tú, fuisteis de los más damnificados de aquella situación y que sin embargo, a lo mejor, no sé, lo pregunto, ¿Es por eso, por lo que os negáis a abandonar la bicicleta, queréis seguir disfrutando de la bicicleta? No, por eso no es, porque siempre hemos sido iguales, cuando corríamos allí, yo creo que íbamos a Fuerteventura, un criterio, los tres que entrenábamos eran Juan Verde, Manceu y yo, o sea, todos estaban, digamos, medio de fiesta o tranquilos o en la playa y nosotros a entrenar, a correr a pie, o sea, siempre nos ha gustado esto y nos sigue gustando y creo que es pasión, con eso no tiene nada que ver, yo pienso, obviamente, quizás si no nos trataron como hubieras debido ser, pero que estemos alargando nuestra carrera, yo en mi caso, no, creo que para nada, ¿no? Yo pienso que corro porque disfruto día a día, para mí corro por pasión, no corro por obligación, corro porque amo esto, porque, como he dicho antes, me siento válido tanto para disputar carreras y sobre todo para ayudar. También, digamos, he tenido la oportunidad de conocer muchos países y quizás si hubiera corrido en Europa no hubiera conocido, he corrido en toda Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en África, en Asia, la verdad que disfruto y me lo gozo, como dicen aquí en Colombia y quizás si nos trataron como hubiera debido ser y sobre todo quizás lo único, lo único que puedo, digamos, no reprocharme, sino a veces como mis mejores años en el ciclismo, que también viene al tema de antes, han sido desde los 33 años para adelante, o sea, yo, o sea, mis números, yo sigo, o sea, entreno con mis vatios, entreno con mis pruebas de esfuerzo, llevo todo anotado, todo lo que hago y de 33 años a 38 años, creo que han sido mis mejores años, o sea, ahora ando muy bien, quizás muy poquito menos que antes, o sea, me siento físicamente muy bien, ya están los tiempos en letras, en minas, ahora acabamos de subir letras en Vuelta en Clásico RCN, la línea y ya subo con los de adelante y aquí suben duro, como dicen aquí, pero esos años, esos años fueron muy buenos para mí, o sea, físicamente me encontré muy bien, le cogí mucho el gusto a la contrarreloj, creo que he trabajado mucho en la contrarreloj y creo que esos años en la contrarreloj di un paso muy importante y sabemos que la contrarreloj es muy importante para las carreras y quizás esos años sí, la duda es decir, o sea, estoy súper bien, pero tampoco mucho, o sea, como algún momentico, sobre todo cuando he entrenado con corredores como Esteban Chávez, como Sergio Luis Henao, como ahora Iván Bernal, y me dicen, macho, pues es que andas más que, o sea, andas más que los rivales. Oye, ¿tuviste entonces la sensación de que alguien no se había defendido convenientemente cuando el tema de la Operación Puerta Ver? Oye, yo, sin profundizar. Nos tiraron al río. Por eso digo, pero, y no sentisteis que alguien más cercano os tenía que haber defendido, que estabais haciendo prácticamente todos lo mismo, digo prácticamente, y que... La Federación, hasta la única Federación, yo creo que la Federación como miembro del ciclismo tenía que habernos defendido o habernos hecho algo, y yo es que muchas veces fui a la Federación y dije, bueno, ¿qué hay contra mí? No hay nada. ¿Sancione el mes? ¿Un año? ¿Cinco meses? ¿Dos años? No, no podemos. Entonces, ¿qué? O sea, si me entiendes, pues ahí la frustración fue eso, que es como si yo digo, oye, Javier Gárez me ha robado, pero ¿dónde están las pruebas? Yo no te denuncio, pero vendo en el mundo del ciclismo que Javier Gárez me ha robado, pero nunca te denuncio. No, denúnciame y vamos a un juicio y a ver qué pasa, a ver si es verdad o mentira. Fue ese momento, ¿no? Y eso, la Federación en verde, digamos, apoyarnos o ya sea, justamente, o sea, no apoyarte para ayudar, no, lo que tenía que ser, pero no, no, trajeron como, 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 o sea... Sí, sí, se quitaron el muerto de... Siete, ocho y ya, y esto sigue para adelante y trajeron como números, como si fuéramos números y no fuéramos personas. ¿Sabes qué? Recuerdo yo, Óscar, de esa historia, él, no me acuerdo dónde fue, en las proximidades de Madrid, el campeonato de... se iba a disputar el campeonato de España cuando estalló la Operación Puerto, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, os he entrado allí en la reunión que teníais los profesionales y hablando con Valverde, con algún otro, le dije, me parece que es el momento exacto en el que, amén de salir o no salir, que habéis decidido no salir, me parece que es el momento exacto en el que pongáis las cartas boca arriba y pidéis ayuda y digáis, vamos a ver si en el ciclismo existe este problema, quién nos protege, quién nos respalda, quién nos defiende. No se hizo porque, bueno, pues siempre el ciclista como el deportista en general no ha estado demasiado sometido y aprovecharon de ello las instituciones para buscar, como siempre, apestados, gente que ha pagado la culpa y... Para justificar, justificar, buscan dos o tres y justifican y ya estamos aquí y chao, y esto sigue para adelante rodando y los otros pues que ven a ver qué hacen. Es que sí. Ha faltado siempre esa unión, ¿no? El ciclismo ha faltado siempre esa unión, creo que sigue pasando, creo que para muchos temas, para esos temas, para temas de seguridad, para temas de todo, ¿no? Yo pienso que falta, no sé, esa fuerza del corredor que a veces es el miedo de enfrentarse al equipo, enfrentarse al patrocinador o al organizador o... O sea, siempre hemos sido como dentro del circo los más débiles y seguimos siéndolo. Sí. Siempre ha habido una indefensión muy grave y muy grande también porque el ciclismo vive, y lo comentamos muchas veces, en medio de una situación muy especial, ¿no? Dependiendo siempre de un sponsor, de un patrocinador, siempre la amenaza de que el patrocinador se puede ir, etc., que los puede dejar en la calle y la verdad es que nunca son los organismos y las instituciones las que cuando conocen como conocían y como habrán conocido históricamente que hay un problema, tienen que tratar de solucionarlo, no buscar culpables y que esto siga al circo exactamente igual, ¿no? Pero bueno, era por hablarlo obligatoriamente, mejor correr un tupido o estúpido velo y pensar que, no sé, se ha solucionado mucho del tema o... ¿O este es un deporte que tiene que vivir de alguna manera también así? Yo creo que algo ha mejorado, quizá un poquito, no sé, quizá por también... Pero poquito, o sea, yo pienso que en esa unión falta, ¿no? Es como ahora, digamos, también el tema de la seguridad, los accidentes en carrera. Hablaba con muchos corredores y me dicen que no hay respeto, que dentro del pelotón ya ni los ciclistas se respetan, que obviamente es un deporte de tensión y de estrés y que vas a ir tú de Francia y que tienes un objetivo de cumplir, ¿no? Como líder, como gregario y que a veces esos límites se sobrepasan, ¿no? Creo que a veces, digamos, aquí hay una ética que no está escrita, pero hey, vamos a darnos coda, a meter manillar, pero hasta aquí. Que de aquí para adelante nos vamos todos al piso. Entonces, pienso que se ha roto un poco eso, ¿no? Creo que esos corredores que quizá eran un poco líderes en su momento, ¿no? No sé si Lombardi, en mi época, Cipollini, corredores que marcaron un poquito la pauta dentro del grupo, faltan ahora hoy en día, ¿no? Creo que no hay esos corredores, esos grupos de corredores que tengan esa poquita fuerza que tampoco hubo antes para estar más unidos. Gracias. Gracias. Gracias.